Los jóvenes de Inmachala son alegres, versátiles, muy inteligentes. Extrovertidos, trabajadores. Somos dinámicos. Bueno, me dedico a velar por mi mamá. Los jóvenes de Inmachala son libres, soñadores, bastante soñadores. También amamos mucho lo que hacemos. Porque tenemos buenas ideas, tenemos bastante chispas. Y esos tres círculos que están en el centro es para escribir tus tres prioridades esenciales en la vida. ¿Dónde lo ubicaste al programa de Yo de la Mapa? Entre el mapa escogí en el estudio, es porque gracias al estudio yo conocí el programa. Me he ubicado en el pueblo, porque me siento parte de ello, soy parte de un proletariado. Y si no es con ellos o para ellos, no sirve el trabajo. La gente joven unida a la gente adulta, pueden salir nuevas ideas porque una persona adulta no piensa igual que un joven. Necesitamos los jóvenes ser más escuchados. Que nos tomen en cuenta. El regionalismo que existe al interior de los programas es súper fuerte. Ejemplo, en el oro no se invirtió ni la mitad de lo que se invierte en Loja. En formador de formadores, los compas que nos tocó aquí, nos tocó padecer con un rubro. Cuando en Loja manejaron otro rubro. Y en Loja sí hubo el compromiso con los aliados estratégicos y todo el mundo puso plata. ¿Por qué? Porque hay ciertos funcionarios que son de allá y prefieren invertir todo el recurso allá. ¿Cuál es el monto que yo me gano para hacer una idea de negocio muy buena? Me dijeron solo 5 mil dólares. Cuando en otras partes, como lo dice Rolando, el no es 5 mil, el 5 mil es una barbacha. Para lo que aquí, allá eran 20 mil dólares, el mínimo. Pero no hay como una comunicación mediante un medio o mediante otra fusión. Que no solo que nosotros somos jóvenes. Si otras personas quieren participar, bueno, vamos. Capacitémonos, informémonos, vayamos. Eso falta la convocatoria amplia. Que no prevalece lo social ni la juventud, sino simplemente lo institucional y sus planes estratégicos de desarrollo. Supongamos que hay un programa, formador de formadores, tiene que estar un especialista ahí. Y turismo de aventura, tiene que estar otro. ¿Para qué? Para tener el tiempo suficiente y cumplir con las necesidades de las demás personas. Los recursos no se trata de tirarlos aquí y tirarlos allá. Se trata de saber cómo y dónde y con quién los invierto, qué resultados logro. Y que esto tenga continuidad en el proceso. Si el proyecto de nosotros tuvo éxito, hay que tomar entonces ese néctar, ese juguito de que por qué tuvo éxito. ¿Qué cambio en el proceso hubo para que nosotros tengamos éxito? ¿O qué jalón de oreja? ¿O qué papel se tuvo que retirar para que el proyecto de nosotros tenga éxito? Y eso recalcar. La idea surgió de las artesanías afroecuatorianas mediante las necesidades de los jóvenes que están en los barrios, en ciertos barrios suburbanos aquí de la provincia y que no tienen empleo. Mi proyecto básicamente es elaborar pollos ahumados y pescados ahumados y ados al vacío, aprovechando lo que tiene la provincia de Loro, lo que hay en Balsas y lo que es en Puerto Bolívar. Mi proyecto trata sobre licor de banano. Mi producto aquí no hay. A la vez eso realzaría bastante en la provincia de Loro porque se produce bastante el banano y nosotros lo ocuparíamos en nuestro producto. El proyecto se centra en el turismo de aventura. Siempre ha sido la principal fuente de ingresos de la provincia, el banano, el cacao, el café, el camarón. Y nunca se lo ha visto el turismo como una parte esencial de ingresos de divisas para la provincia. El proyecto nos realizó lo que es el gobierno provincial autónomo de Loro, en la cual estábamos involucrados 33 jóvenes de diferentes provincias, Santa Rosa, Pasaje, Machal y Zaruma. Las experiencias que he tenido han sido buenas también porque me he relacionado con muchos chicos de mi edad y que cada uno han tenido un desarrollo diferente, pero en sí todos compartimos lo mismo porque a todos nos gusta el turismo y el deporte de aventura. En la primera fase me gustó mucho la organización. Los capacitadores estuvieron a tiempo, las enseñanzas que recibimos estuvieron también magníficas y lo que es la comunicación de parte de las diferentes provincias. ¿Por qué crees, Junior, que algunos proyectos han sido más apoyados que otros con jóvenes emprendedores? Las instituciones recaen en la misma enfermedad de siembro. No les interesa el tema juventud, no les interesan sus cuestiones al interior. La diferencia que ha existido de manera súper concreta entre formador de formadores o el proyecto de artesanía ha sido de que el proyecto, por ejemplo, Turismo Aventura, sale de que de un programa del Consejo Provincial. No fue una propuesta directamente de la juventud. Claro que los y las chicas se esmeraron para hacerlo. Al contrario de nosotros. Nosotros fuimos a pedirles que nos financien una propuesta, la cual era nuestra empresa artesanía, que la idea es muy buena y muy rentable. Pero ¿qué pasa? Que como fue algo desde nuestra mirada, ellos no le prestan el interés. Con respecto al programa de Conjunto Juventud, Empleo y Migración, la convocatoria es una de sus principales falencias, yo diría. Nunca llegó un correo electrónico, una carta o una convocatoria formal. Y eso es una falta de respeto para las organizaciones, porque por algo están organizados. Para mí esto es clave, porque es un indicador de que no conocen el movimiento juvenil del oro. ¿De qué manera fuiste convocada a las capacitaciones de jóvenes emprendedores? De la manera que fue convocada a las capacitaciones de jóvenes emprendedores, fue porque tuvimos la visita de Nati, que fue una de las chicas de Corpo D, que vinieron aquí al colegio a decirnos sobre si nosotros teníamos buenas ideas de cómo formar empresas, entonces que ellas iban a seleccionar y que luego nos iban a llamar. Los coordinadores fueron al colegio y nos dieron un taller de unos tres días. He tenido la oportunidad de participar en un campamento el año pasado, en el cual he conocido temas importantes como migración, migración, movilidad humana. He compartido también, he conocido a bastante gente, bastantes jóvenes. Vale mencionar que no todo lo hecho por el PSG fue malo. Fue el error, la poca coordinación que existió entre ellos. Y la falencia la cual es de manera directa o la bronca que se armó, fue porque el oro, vale destacarlo, ya las juventudes, más que todas las organizaciones, ya tienen un proceso, entonces ellos tienen claro lo que quieren. Ellos traen cosas de otro lado a imponer acá, cuando la idea sería que construyan con nosotros lo que a nosotros nos va a beneficiar. Cuando a nosotros se nos invitó, el proyecto, bueno, ya estaba el proyecto, el proyecto Aventura ya estaba, pero no estaban las rutas ni los circuitos. En esa parte nosotros entrábamos para la creación, tanto de las rutas, de calles, de ciclismo, también de campamentismo, porque fuimos nosotros quienes la creamos. ¿Cuál es la situación de tu proyecto? Bueno, la situación de mi proyecto es aún está en esperemos. ¿Por qué digo esperemos? Porque ya presenté mi proyecto el 4 de enero, me dijeron que hasta el 16 ya podíamos tener respuesta. Ya estamos casi febrero y hasta ahora no tengo una buena noticia, no tengo una respuesta clara, en qué tiempo más tengo que estar esperando, o cuál es la situación en sí de mi proyecto, estamos esperando. Después de haber presentado mi proyecto, Corpoder, Corpoder, en la manera que me ha ayudado, bueno, no puedo decir ninguna, porque hasta el momento no he tenido ni llamada, ni por correo electrónico, no he tenido ningún informe de ellos. ¿Y cómo te hubiese gustado que ellos te hubiesen ayudado? De la manera que me hubiera gustado que ellos me ayudaran, hubiera deseado mucho que Corpoder estuviera al tanto, después de ya haber presentado me hubiera dado una fecha límite, un tiempo diciéndome, de aquí a tal fecha, una fecha, tiene que venir para presentar su producto, o usted aprobó o no aprobó, pero realmente no he tenido ningún informe de ellos. La segunda etapa es más que no ha culminado porque se ha quedado allí, y en esa etapa sí nos preocupa porque nos han dejado sin terminarla, porque era el 5 de enero y teníamos que ya terminar la etapa, y todavía no hemos culminado, ya llega febrero y todavía no nos dan respuesta acerca de cómo vamos a conformar la microempresa, con qué personas van a estar allí y a dónde va a ser el lugar, entonces no nos han dado respuesta acerca de eso. La primera vez que yo participé, las expectativas que tenía como más joven, como aún estudiante de la universidad, fueron más grandes que las que tengo ahora. Ahora estoy con más recelo, ¿por qué? Primero me fallaron con capacitaciones, yo tuve que hacer todo mi trabajo, yo tuve que poner de mi tiempo del que no tenía para tratar de sacar adelante, y por último una contraparte que para un joven es inalcanzable, llegando un monto de 9 mil dólares para llegar a un sueño que me propuse, cuando nunca me dijeron que tenía que poner la primera contraparte, me dijeron si una contraparte de mil dólares, pero nunca me dijeron de 8 mil más, y tuve que renunciar, así como renunciaron algunos amigos en este proyecto. Ellos pueden convocar a 100 chicos y chicas a que participen de los proyectos o de los programas, y dime tú, ¿cuál es el resultado? Por ejemplo, capacito a 100 chicos y le doy sus ideas de negocio a 100, y si de los 100 son los 5 me emprenden, o no me emprenden ninguno, ¿qué está pasando? Este es el fondo, se están despilfarrando recursos de manera innecesaria, solo capacitando a la gente para que simplemente tomar la foto y tener la información de que ellos asistieron. ¿Cuál ha sido el rol en que se ha denunciado de alguna u otra forma, un grupo más que se ha cumplido en todo con turismo y no así con las otras empresas? Para mí me parece lo que es haberlos escuchado ustedes, la administración, la administración que han tenido, porque ahora nosotros nos encontramos con buenos capacitadores, otra administración, entonces no puedo yo decir quién estuvo en el pasado, entonces no sé cómo estuvieron organizados, pero para nosotros nos apoyaron en todo momento. Bueno, las expectativas en cuanto al PSG acá en la provincia del Oro realmente no se han cumplido. Bueno, el único proceso que medianamente tuvo una continuidad fue el proceso de formador de formadores y que si continuó fue gracias a nosotros. ¿Cosas positivas que tú rescatas del programa? No tengo cosas positivas. No ha llegado esa respuesta de cuándo ya pueden formalizar esta microempresa para los jóvenes que tú me has mencionado y un lugar donde ubicar este proceso, ¿verdad? Claro. En estas cuestiones, si no nos dan respuesta, nosotros igual seguiríamos haciendo las artesanías y veremos la forma de cómo nosotros vendemos el producto para que salga y que las personas también conozcan la cultura de lo que es afroecuatoriana. Acerca de si no me responde Corpoder, he estado pensando muy seriamente en buscar personas que me ayuden con el financiamiento. Entonces, si no me ayuda Corpoder, sí voy a buscar otro apoyo. Yo sí quisiera que siga habiendo proyectos, sobre todo para el apoyo de los jóvenes, porque aprendemos cosas importantes, porque todo basa entre jóvenes, que nosotros como jóvenes podemos cambiar tanto nuestra mentalidad como la mentalidad de los demás jóvenes y así nosotros poder cambiar tanto nuestro país como nosotros mismos en el interior. Si tanto es el interés de las Naciones Unidas en trabajar en la temática juventudes, ¿por qué se llenan de tanto papelería y burocracia? ¿Por qué no buscan directamente a los beneficiarios, que somos las organizaciones juveniles, o a los jóvenes de manera directa? Y si les interesa el tema de juventudes, ya vale que comiencen a trabajar con técnicos de juventudes jóvenes que vengan de los procesos, que sepan cómo se maneja la dinámica provincial, porque no es lo mismo que venga una técnica de Loja, de Quito o Azuay, aquí a Loro y no sepan ni dónde está parada, a que se busquen los jóvenes que han liderado los procesos aquí desde hace años, bajándose por un verdadero cambio social, a que comiencen ellos a coordinar acciones y realmente ahí se van a ver los resultados de manera directa. Gracias. 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 Gracias.